Esto no es radio por 99. Miren, quiero hacer un llamado, lo dije ayer y lo voy a decir hoy, y es que quiero pedirle a los comunicadores, colegas, que trabajan el arte y el espectáculo, o como se dice, la farándula, que por favor no volvamos la farándula mezclada con la delincuencia, la estafa, el contrabando, el asesinato, la extorsión, porque cuando le damos cabida a esta serie de personas, lo que hace que la comunicación que va cabe y baja sigue pues degradándose. La comunicación con seriedad, por ejemplo, de temas que son realmente importantes, lo que hace es relajarse. Hay que dejar un poco, por favor, los views, los likes. Yo no soy una casualidad. Yo soy una persona que duré cuatro años, cinco, estudiando comunicación, porque se fue como ocho. Yo fui el estudiante meritorio de la promoción, porque yo era enfermo con el periodismo, y todavía lo sigo siendo, y nada tiene que ver aquí con arrastrar a una persona o no. Hay gente que se fueron con el amague, porque yo tengo forma de investigar, y el joven llamado Ronnie Vicente Jiménez Capellán, mejor conocido como el patrón de Jarabacoa, que ayer fue entrevistado en el programa. Ronnie Vicente Jiménez Capellán, mejor conocido el patrón de Jarabacoa. ¿Un apartamento o una CRB, Ariadne? Un apartamento o una CRB. ¿Qué yo había hecho? Yo había hecho una denuncia aquí, delincuenciales, delictiva, que afecta a el colectivo nacional, luego después de darse a conocer, en prometer a una persona, pues ya lo que sabemos. Él me responde a través de un programa, y yo necesito tirar un anzuelo. Hago un video en mi vehículo, diciendo en forma de chercha, pero un trasfondo de la manera mía de investigar. Dije, no, hombre, tú sales conmigo ni a la trompa ni nada, incluso ni con aquello que tú tienes chiquito, yo tengo una anaconda. En forma de chercha. Hay gente, comunicadores de YouTube, que me han dicho de todo, porque buscan la mejor forma para descalificarme cuando el contenido de ustedes soy yo a esta hora, para poder hacer YouTube ahorita. ¿Qué habló Tolentino? Se fueron con el amague, y no fueron, ¿por qué yo dije eso? Pero a mí no me importan los comunicadores, sino que se fue el patrón del patrón de Jarabacoa con el amague. Sí, porque salió a entrevista, y yo, coño, salió. Eso fue un anzuelo que yo dije. ¿Cómo yo voy a denigrarme con un estafador? No, loco. Usted lo sabe, Nuria, Alicia, yo todo investigador, estoy en forma de que la gente caiga. Y esa es una. Comunicadores que vayan a YouTube y vean de dónde viene eso. Lamentablemente, el morbo parece que corre más, porque eso tiene dos millones y pico, ese video que yo hice en Chercha, pero con un trasfondo, miren. Si no fue que él no buscó el medio, sino que el medio lo buscó a él también. Ahí es que voy. Los medios lo buscaron a él. Retifico que el señor Ronnie Vicente Jiménez Capellán, mejor conocido como el patrón de Jarabacoa, es un delincuente, es un ladronazo y para muestra de un botón, en la actualidad tiene siete fichas. Entre ellas, una por droga, tiene impedimento de salida, tiene visita periódica que no ha ido y vamos a poner las fechas de todas las fichas que tú tienes. En las entrevistas, tú decías que tú nunca habías hecho nada en la vida. De que tú no sabías lo que yo estaba hablando. Lo voy a mostrar ahorita, pero déjame darte un adelanto. Esto que está acá se llama Casa Comunitaria de Justicia. Este señor que está acá que yo voy a mencionar ahorita es el señor del autoadorno. No lo digo yo. Usted verá lo que él dice en una nota de voz completa. ¿Verdad? Entonces, yo lo que quiero hacer un llamado que este señor es un delincuente, es un estafador. Este señor ¿cómo llegó a robar las cabañas y las villas? Simple. Comienzo relato. La hermana de él compra, alquila una villa o cabañas en un real se llama Villa Jimenoa con un ciudadano americano, un extranjero. Es ahí donde él comienza a visitar esa villa. La policía del discrim dice ¿qué hace? Increíble. Al papá de él le decían el tolete, ya le dicen tolenticito, le dicen a él. La policía del discrim dice ese hombre está entrando mucho, ahí te compró este hombre ladrón. Lo que pasa es que no quiere decir que su hermana había alquilado ahí una villa y que decía él que él era técnico de teléfono. Es decir, él arreglaba líneas telefónicas y entraba. Es ahí donde comienzan los robos y ahí donde vamos a mostrar que tú dices que tú nunca que eso es mentira. Vamos a mostrarte primero donde usted ha apresado en el baile. Usted está apresado en un vehículo y me dijiste no que si tolentino sube otra vez mi foto desnuda. No, hermano. Yo mostré donde te dieron los tiros, ¿verdad? Ahí y quiero que a los editores porque yo veo mi programa todos los días para corregir cosas que yo hago. Me enseñó Robert William Delorbe cuando empecé la comunicación siempre ve tu programa. Me quitan rápidamente, por favor, déjenle un rato ahí porque yo sé que vamos para justicia después de esto, ¿verdad? Aquí es donde a usted lo atrapan. Miren la chilena, miren donde usted está herido, en los pies, ahí está el machete y ahí está el punzón. Gracias a CDN escuchamos lo siguiente. Otra cosa, ¿por qué lo agarran desnudo? Oigan qué criminal. ¿Cómo él llegaba a la villa después que lo bloquearon? Él cruzaba el río Sabaneta desnudo y cruzaba hacia el otro lado y subía por la cabaña donde días se llevaron televisores, muchísimos televisores que salía desnudo a atracar. Mentira, vamos a ver los videos. desnudo. Pero que también dice que se defecaba en medio de las villas que asaltaba, que atracaba. Esa era la intención para no atraparlo, para rebalar y embarácerle a los policías. Ay, Dios. Pero ese tipo ha que hacer un análisis y análisis propósito. Gracias a CDN. Yo no lo siento en una silla. Pero yo estoy diciendo que no vale la pena. Mostramos pues por cuestión higiénica. Lo siguiente. No de moral, higiénica. Miren esto. Recién Jarabacó informó que fue apresado el malhechor que usaba una máscara para penetrar a varias villas y cabañas allí de donde sustraía artículos, prendas y también dinero en efectivo. Me encanta la foto. El enmascarado fue identificado como Romy Jiménez de 28 años, residente en la comunidad de Buenavista. Desde hace varios días la institución del orden estaba tras la pista de este malhechor pudiendo dar con él en momentos en que se encontraba rompiendo un candado donde pretendía robar esto en la comunidad La Joya. Intentó huir del lugar realizando varios disparos por lo que miembros del DICRIM repelieron la acción hiriéndolos en sus dos piernas. O sea, era un malhechor. Esa que estamos oyendo ahí es Ana Rosina Troncoso que salió de CDN hace unos casi cuatro años. Ya, ¿verdad? Fue en el 2018 pero vean ahora cómo este hombre robaba aquí sin pantalones. Miren. En Jarabacó la policía analiza varios videos y piden ayuda de los habitantes del municipio para identificar a un ladrón quien utiliza una máscara del luchador para realizar sus fechorías. La teniente coronel Rosa lozada y supone que los agentes están cerca de detener al desconocido por el modo operandi que usa. Según denuncias hecha por dueños de villas el malhechor hace sus fechorías en horas de la madrugada se quita los calzados y penetra a pasos lentos y con su máscara no permite ser identificado sustrayendo lo que encuentre. en el video usted va a ver donde él anda sin ropa desnudito está él aquí solamente con la máscara de luchador eso es lo que se llama sinvergüenza porque con lo que él tiene se haría en cuero como medio porno ¿no? porque se deja la máscara pero ese es el joker gordo él se deja la máscara ahí voy por la barriga y el material colgante el señor tiene siete fichas delictivas una 7.5 del 2011 una 24 del 2015 tiene una ficha del 1.2.2024 ficha 26.12.2018 ficha 16.7.2019 ficha 12.10.2016 y una ficha por droga por droga ficha de la dirección nacional de control de droga el 22.10 de el 2015 ¿y por qué no está preso preventivamente? perdón no, no y tiene una medida de cohesión no ha ido a firmar no ha ido a firmar anda dando conferencias anda dando conferencias y no ha ido con el negro no viste no ha ido no ha ido a firmar ¿verdad? ¿qué sucede? que él tiene una tiene tres cuatro vehículos cuando yo investigo el señor Ronnie Vicente Jiménez Capellán aparece con una motocicleta marca Gacela modelo Tekken del 2018 color azul que era con el vehículo que usted robaba esta motocicleta si es mentira placa K K 16 55 4 3 7 más chasis G CL G N L R 1 J O A 26 8 4 3 repito G C L J N L R 1 J O A 26 8 4 3 tiene una ficha por robo de robarte una high luz a unos norteamericanos que estaban haciendo un trabajo en Arrabacoa leemos la nota informativa refiere que a las 8 de hoy 6 7 2023 se presentó esta división de investigación el nombrado Eduardo José García ciudadano estadounidense ahí está el acero residente con la finalidad de manifestar que el mismo se encuentra en el país en compañía de varios compatriotas en calidad de misioneros realizando la construcción de un acueducto en comunidad de Angosto Corrocito del municipio de Arrabacoa y a eso de las 3 horas del día de la fecha indicada personas en proceso de identificación les sustrajeron mediante robo sin violencia la camioneta marca Toyota Hilux que tú tienes una negra cuando viene a ver la pintaste porque no tiene placa pero está bien yo voy a seguir año 2023 esta Hilux es de color blanco placa número que tú andas con una negra sin placa L472035 chasis ok asegurada de la compañía ok la cual se encontraba estacionada frente a la escuela de la referida comunidad donde de inmediato se presentaron oficiales de esta división de investigación hicieron todo el levantamiento y es donde determina que el vehículo fue robado dice aquí la cámara de seguridad informó que siendo las 6 horas del día fecha 29-7-2023 miembros de esta división de investigación en compañía del magistrado procurador fiscal escarling polanco se ejecutó la orden de allanamiento número 595-1-2023 en la residencia del nombrado Ronnie Vicente Jiménez Capellán está clavado ubicada en la calle Federico Basile Instituto Municipal Buena Vista ¿qué fecha? en 2023 donde se determina que fue la persona que sustrajo la Toyota High Luz del 2023 ¿y qué dice la fiscalía? a unos a unos señores gente que vino a Jarabacoa a trabajar a favor misioneros se robaron él se robó eso ha dicho una serie de cosas incluyendo que no conoce al señor de donde él dejó un dineral en colocarle música pues como aquí ustedes confían en mí atención país confiamos en ti claro claro hubiese ido una sola vez el negocio yo le hubiese instalado un equipo igual otra vez me pagó y volvió el tiempo otra vez me llevó una Toyota High Luz negra de 2022 salió a buscar otro vehículo fue y me llevó un Honda Corp blanco de 2018 y salió supuestamente después que yo pasé el día entero trabajando la vez salió a buscar un canal el cual el tipo nunca llegó porque que canal él no tiene ningún canal buggy canal no nunca llegó el hombre yo te sabio y eran las 10 y media de la noche yo esperando ese señor y llamándolo voy ahí y voy ahí y nunca llegó a las 10 y media de la noche yo ni negocio todavía esperando ese señor yo te sabio seguimos con la nota número 2 aquí está son 104 mil pesos que debe de música buenas noches señor tolentino te habla julio gerardo calderón soy dueño propietario del negocio autosonido los socios jarabacoa calle marionelson galán medina 1 ese señor me llevó dos vehículos allá una toyota high luz negra 2022 y un Honda corp blanco 2018 que le hicieron dos instalaciones de música el cual salió primeramente en la high luz después se le instaló la música a buscar otro vehículo fue a buscar el carro y luego salió a buscar un canán el cual era a las 10 y media de la noche y todavía no llegaba desde las 3 de la tarde del jueves santo jueves santo del año 2023 jueves santo en la tarde ese señor fue a mi negocio y le voy a dar hasta las últimas consecuencias ya usted sabe que se prepare para que aprenda a ser un agente responsable y no por el dinero sino por el abuso yo el dinero no lo necesito pero es el abuso de él ese hombre es un abusador tiene medio jarabacoa engañado aquí todo el mundo lo sabe eso no escucharon esa parte tiene medio jarabacoa engañado a mi lo que me da que jarabacoa es tan chiquito tengo testigos tengo 5 o 6 testigos que estaban en mi negocio ese día o más testigos todavía tengo más ese fue el video que yo presenté aquí ese fue el video que yo presenté donde él está hablando por el teléfono ese señor de nombre Ronnie Vicente Jiménez Capellán ese es el nombre de él que ese día fue a mi establecimiento mi negocio me puso a trabajar y se perdió con el dinero ya usted sabe no más nunca apareció de desafío entonces no pero usted es un delincuente que sucede en estos momentos por señores los comunicadores no acepten delincuente no mezclen la delincuencia no inviten delincuente no inviten delincuente porque en estos momentos en este caso no creo que sea que él ande haciendo un media tour sino todo el mundo lo está llamando en estos momentos la coronel junto con equipo de abogados Rosa Elvira Lozada basándose a la ley 5.3 guión 07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología a donde se han afectado los artículos 21 y 22 sucesivamente están siendo sometidos junto con también el señor Ronnie Vicente Jiménez Capellán el programa Luis Nicol Porán y los presentadores donde se presentó ese señor a la vez están siendo sometidos ante la justicia el programa Fuego en la Radio del señor Anthony Yacel Reyes Castillo mejor conocido como Tontón 80 en las próximas horas están sometidos ante la justicia también con violaciones del código penal a los artículos 37 38 y 367 368 y 369 que pasa hermano Tontón cuando uno entrevista no se entra a favor de un delincuente no apoyándote porque tú tienes razón porque cuando una gente hermano no ni se le celebra porque es la difamación es un Tontón la difamación que la vamos a presentar en un rato porque están depositándola yo entiendo que me han dicho que el joven Luis Nicol Porán parece ser que tiene algo contra mí a mí yo no o sea yo no hago mi trabajo en serio yo no creo que Luis ni tenga algo contra ti directamente en serio yo pienso que es por la plataforma en la que tú trabajas y me parece una irresponsabilidad a nivel de comunicación a nivel comunicacional el hecho y a nivel de leyes también el hecho de que tú sabiendo que esta persona es un delincuente lo tomen como un relajo lo tomen como una broma y que estén afectando a una persona que lo único que ha hecho es alzar la voz por este pueblo y para defender a la gente que si tú no hubieses tenido la oportunidad de expresar todo lo que has hecho a lo largo de tu carrera ha sido imposible poder atrapar a un sinnúmero de delincuentes que ha hecho lo que le da la gana con este país Carabacoa está lleno de gente inocente y buena y gente muy sana y mucha gente mayor incluso de retiro tiene siete fichas yo creo que Luis no tiene nada contra mí pero que es lo mejor Luis tú habla conmigo cada rato tú me escribes Ramón yo voy a entrevistar a este hombre tú me puedes dar algunos datos y yo como comunicador te digo mira es un delincuente tiene siete fichas de droga de esto trata de llevarlo por la parte de la farándula lo que pasa es lo que pasa es que tú estás hablando tú estás hablando desde la nobleza con la que tú realizas este trabajo claro tú esa opinión esa perspectiva tú la tienes a través de lo que tú haces porque te paras cada día aquí en la mañana hacer este trabajo porque lo haces por vocación por un deseo de servir por un deseo de transformar y de hacer las cosas bien arriesgándote arriesgándote para todos nosotros el problema es que no todo el mundo que se para delante de un micrófono lo hace con esos buenos deseos hay gente que sencillamente está emborrachada por ese deseo de querer buscar views de querer sonar sin siquiera pensar en las consecuencias que eso puede tener no solamente legales sino hasta el aporte que tú puedes dejar en algún momento como dueño de una plataforma a mí me da mucha pena y te voy a decir algo mucha pena por ejemplo a mí me sorprendió yo no la vi la entrevista no puedo hacer ningún juicio sobre la entrevista que le hizo a Luini pero cuando yo vi que él le anunció yo dije mira a mí me uno una amistad con Luini de hace muchos años y si yo sé que alguien amenaza a Luini públicamente yo aquí no lo recibo es lo que te digo claro yo aquí no lo recibo y aquí hay mucha gente que puede decirme que mira yo voy a hablar mal de Luini yo voy a hablar mal del boli voy a hablar mal de Brea no lo recibo aquí porque una cosa es que seamos competencia pero hay algo que es ética y es moral y es una cuestión de respeto de hombre yo no puedo sentar ahí a un tipo que venga de potricar con Luini y Dios no y por qué porque yo me voy a ver igual de sucio que la persona que está ahí lo que pasa yo no voy a ensuciar mi reputación de que por uno de alguien que va a atacar a una persona que es competencia mía no aquí nunca hemos sentado a nadie ni hablar mal de Luini ni hablar mal de boli incluso alguien una vez dijo algo de Brea y nosotros no quisimos subir la entrevista exactamente y era algo donde esa persona tenía la razón y era algo de la vida personal exacto tú entiendes por más que usted diga que la guerra de los views señores no no en la industria de lo incorrecto así no ya no hay límites ya no hay límites aquí hay límites aquí hay límites correcto pero ya hay hay quienes están haciendo el trabajo y este tipo de gente le ofrece la coyuntura del view le ofrece la coyuntura de atacar a quien ellos entienden que es la marca batir que es la plataforma de a lo foco y radio show entonces hay que entender que en la industria de lo incorrecto tiene que haber límites y los límites los ponemos nosotros mismos que somos los actores entonces eso es lo que tiene que entender yo pasa de donde viene que hay formación injuria y yo santiago matía un hombre de gran corazón cuando yo subo a la una de la mañana es el consejo que yo hago el crack a las dos es como un ritual que yo tengo y digo santiago hay una situación y sabe que me pidió santiago ante esta cámara coño ramón y tú no puedes meter la mano que es por luís o por tontón y yo digo santiago es que no hay forma de yo poder corregir no hay forma de yo decirle a esta persona que no lo va o sea y yo traté de hablar con la persona y sus abogados dicen que no cuál es la violación cuando a lo atrapan donde la parece desnudo es que le enfrenta a la policía con el cuchillo le da un disparo paralisiado porque tiene la vacuada alta de robo eso sobra y le dan otro disparo él ¿verdad? ¿qué dice él en el programa de Luini Corporal? de que él estaba en Puerto Plata de que por estar enamorando de una mujer dice que la coronela Elvira Lozada una gran profesional que aparte dice que no es coronel es que esa mujer es una gran abogada dice que eso es mentira que esa coronela lo agarró que esa imagen que yo puse donde él está robando y que dice CDN que eso es mentira que la coronela lo agarró en Puerto Plata lo llevó a Jarabacoa le dio dos disparos y le puso la chilena le puso el cuchillo y que también esa señora es la principal ladrona de gasoil de combustible de la policía nacional dice él sí en el programa de Luini de Tontón entonces coño de por Dios de por Dios yo soy una persona que no quiero ver ayer yo estuve en tribunal en más de cinco horas gracias al abogado de la empresa y el rol mío era nueve después de la familia Rosario imagínese usted el tiempo que dure yo yo no quiero ver a ninguno de mis compañeros o sea aclara tú entonces que esta acusación por lo que se le tomó no es tuya no es tuya no es por ti no ni era una acusación tuya no no tampoco no por lo dicho en su programa de la cual ustedes le permitieron al señor de difamar enjuriar a la coronela Rosa Elvira Lozada coronela de la policía nacional y que era la señora que no dormía detrás de ese delincuente de Jarabacoa entonces donde él aparece desnudo en la camioneta en la noche que lo agarran a querer matar tiran a los policías le dan disparos y él dice en el programa tanto de Luini primero dice todo lo contrario y comienza a acabar a la señora que ella roba combustible que eso no fue así que ella lo atrapó y que en la vega lo trajo a Jarabacoa y le dio varios disparos luego le puso de que una chilena que está aquí la chilena luego le puso los dos pulsones entonces ustedes como comunicadores decir mire si usted no tiene problema sobre eso no aceptamos que en este programa usted esté difamando y seguir con la entrevista ahora yo Santiago me llamo yo le dije yo he tratado de que los abogados que ya tienen apoderado sobre hoy que será depositada la querella yo traté de convencerlo pero no hubo manera no, no es que Santiago a veces chancea aquí no tiene que chancear es muy bueno a veces es un loco viejo que se puede hacer pues Santiago el problema es que yo no puedo decirle a alguien de que no hagamos ahora yo si hablé casi hasta las dos y media de la mañana y aquí están los audios hablando con las personas mire si usted cree que se puede no porque es que esa mujer la policía nacional la policía nacional la suspendió porque se había señalado que ella dice que robaba gas hoy llegó a los tribunales quedó limpia y quien lo había dicho que fue Rafael Guerrero desconoció que era mentira que le quería hacer un daño a esa señora eso quedó ahí ese señor entonces anoche ya usted se va a ver si la causa será ganada por esa gran coronel por difamación e injuria por difamación e injuria a la ley 530 creo que se van a creer en actos civil hay ahí hay tecnología por la plataforma donde se expresó el comentario recuerda como sepa pero pero eso es tan delicado que usted está mencionando primero esa señora que es una oficial muy reconocida dentro de la fila de la policía muy respetada llegó a comandar la regional de Jarabacoa específicamente luego monte plata completo una mujer donde ha salido ha salido limpia y una mujer que no come cuenta como tú mire de coerción como coño está yendo un maldito programa de televisión cuando aquí a un hombre como un Raúl lo agarraron en su casa esperado en una reunión de trabajo se le tiran ahí como si fuera a Osama Bin Laden como un delincuente y a este señor entonces o tiene a alguien ahí que lo está protegiendo o la fiscalía se le haciendo la pendeja no va a firmar un libro que falte yo a firmar un maldito libro con una medida para que tú veas en mi casa me buscan a las 6 de la mañana y quién carajo este carajete a la vela y te están amenazando a un tipo como tú no tienes los cojones ni los brillos para poder hacerlo yo quiero pasar así a Fernando que tiene algo que decir yo quiero decirle a ustedes primero vuelvo otra vez primero a la audiencia y luego a ustedes por confiar en mí nunca yo voy a coger los micrófonos para decir algo que no es pero lo sabemos a mí sí me dio pena cuando yo vi eso me ha hecho lo está metiendo al medio a esos pobres muchachos se dejaron joder ellos mismos y además hay cosas con las que tú hay gente que está haciendo cosas tan bonitas y especiales que tú tienes que tratar de protegerlas y no digo nada más nosotros yo digo todas las plataformas porque el trabajo que tú estás haciendo Tolentino es demasiado importante y especial y cuando yo vi a ese hombre que se quiso como enfrentar a ti a decir no vamos a ver o sea a mí eso me dio asco porque es un hombre que sabemos todo lo que ha hecho que aparte ha sido apresado que tiene la desfachatez de subirse una tarima de cantar una canción porque ahora también es artista vergüenza me da también eso que usaron ese hombre para sacar un tema musical y nadie puede alegar ignorancia siete fichas no nadie y lo lamento yo puedo ponerlo aquí pero a mi bully me encanta me encanta pero no iba porque no no iba yo puedo poner aquí toda la ficha lo que pasa es que existe mi forma de investigación podría pues dañar ahí está él con cada ficha la dirección nacional de control de drogas cada ficha cada robo tiene impedimento de salida y yo quiero decirle a él mismo para pasar Fernando que yo no tengo nada contra ti no yo lo que soy es un investigador y lo que a los medios de comunicación ojalá yo poder decirle a los Sala de que si podía sacar sacar se lo pido si usted podría sacar que Santiago me lo pidió y yo me aconté tarde hablando a ver si lo podía sacar a ellos a Luini y a Tontón eso porque es algo que quizás se dejaron mal usar pero si ustedes quieren hablar de delincuentes primero ustedes llaman a Tolentino ustedes llaman a Tolentino termino para pasarte con eso eso salió en televisión en vivo yo no quiero hacer daño a nadie espérate espérate porque es que ahora tenemos que se dejaron mal usar eso salió en televisión en vivo así como en una cadena como en no eso salió en una plataforma que se graba se anuncia y se edita y después tú tienes tal oportunidad de bajarlo si tú entiendes que estás violando algún código estás haciendo algo y se van a perder esos views por el comérselo y se jodieron termino con Fernando diciendo mire para que usted ve aquí yo no hago daño a nadie Santiago Matías nunca me ha dicho que haga algo y sin embargo me ha dicho no, no haga esto esto es cosa delictiva porque estoy un poco amarrado usted sabe que no puedo hablar de farándula vi unas declaraciones del amigo Capricornio sobre que algunas cuentas que alguien que tiene nota de voz no dijo nombre de quien se refería pues en caso de porque no lo ha dicho en caso de se trata de Santiago yo creo que Santiago no tiene forma que de hacerle daño a nadie conmigo aquí se le puede hacer daño a muchas personas porque a mí me llega mucha información de gente y yo la quito abro paréntesis usted sabe que la mayoría de delincuentes que yo he agarrado usted sabe a dónde que yo lo veo en el canal de Capricornio las entrevistas que Capricornio hace yo agarro ahí y tiro capture pan quin quin pere fulano entonces ahí a través de eso que yo lo atrapó e incluso tengo información de que a mí me llega en mis investigaciones como los delincuentes son habladores habladores me dicen si lo que pasa que fulano a veces da entrevistas para enconder de que alguien lo estén buscando y él hace intercambio la entrevista por ocultar un delincuente yo dije yo no creo eso eso es mentira mi lucha con ese delincuente si ustedes creen entonces ustedes demanden a Capricornio porque yo estoy detrás de ese delincuente Capricornio me ha facilitado el 90% del trabajo de los delincuentes pero en muchas de mis investigaciones hermano Capri te quiere meter al medio diciendo de que tú guardas la mayoría de secretos de los delincuentes que en la gran mayoría yo a veces subo incluso entrevistaste un grupo de gente de Santiago hace muchísimo tiempo que detrás de esa entrevista detrás donde estaban ellos detrás había más de 200 motocicletas robadas chilenas y vehículos y yo nunca te he mencionado porque yo me cuido y además yo sé que tú no eres capaz de ocultar una información por una entrevista que tenga que afectar al país así que también te sugiero que a partir de ahora para que siga avanzando en tu canal también te me cuida hermano te me cuida porque el día que toque te va a tocar además aquí se habla mucho de me voy a enganchar un poco ahí para hacer un comentario con respecto a una situación igual aquí se habla mucho de los contenidos y de su calidad y de cómo contribuyen o no los contenidos a lo bueno o a lo malo socialmente hablando Capricornio está nominado a los premios soberanos yo entiendo y espero que un contenido como ese no debe ser reconocido no debe ser premiado porque lo que lo que destaca lo que realza precisamente son acciones delictivas de gente que lo que está haciendo es mala esta sociedad o sea yo no creo que Caproarte debería a mí me dijo un contenido como ese un comediante erradicado en Puerto Rico que esa es la vergüenza de él cuando ve a los boricos hablando de los dominicanos porque se ve mucho en Puerto Rico el programa ese así es que son los dominicanos imagínate tú hay algo del perfil de este personaje que requiere que se le ponga un ojo mucho más grande de lo que se piensa y es un elemento que potencializa el mal a qué me refiero el elemento cómico es decir en qué cabeza cabe tú estafar y engañar con música en un carro encima de eso ir a defecar a cagar donde tú robas eso se llama sadismo es decir él disfruta el mal que está haciendo encima de eso tiene psicopatía que es falta de empatía encima de eso narcisismo que se cree más que lo demás y encima de eso maquiavelismo que es que usa tácticas engañosas para hacer daño a los demás y todo eso se llama la triada oscura entonces ese tigre es mucho más es un joker él no es tan inteligente para mí como eso lo que pasa es que aquí este pueblo la idiosincrasia celebra y si él está suelto todavía es porque no es bruto se escabulle y hace una próxima la inteligencia literalmente es obtener resultados en poco tiempo eso es la edición de la inteligencia termino diciendo a los medios de comunicación de arte y espectáculo y tengo aquí un gran hombre que siempre lo ha ejercido no mezcle la delincuencia con el arte y el espectáculo cobre y y fin